eso sí que está bueno dice las redes vamos a ver al agua vamos al agua está caliente el solito o no rico así por querer esto en esta desgracia y amar en pobreza así como la cosa por amar en pobreza y por qué y por comer en desgracia algo así es la idea dijo Kiko chavo no le hace daño el chicharro no le hace daño el chicharro usamos un tostado de chicharro ay que pica qué pasó a los dos rica el agua está caliente métanse que no bañarse bien me quema un ejercicio como el camarón jajaja 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 una acertadilla que está muy bien helada helada sí qué amor Allá van a caer para arriba? Si, si yo para allá arriba, yo estoy escucho me bajaron Este animal me desbarrasco Si, salime Para arriba No, saca Jose, me da que salir No, 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 salir quiero Y las escaleras? Las escaleras Las escaleras Como al lodo Como al lodo, en serio Hoy te llevo porque no hay camacho ¿Dónde fue? Mira a aventar Allí te vas a mojar Vaya, velo A la Rebeca y yo amor Él quería tirar a la Rebeca y yo lo quiero tirar a él Voy yo Está bien helada el agua Voy yo con ustedes Voy yo con ustedes A la Rebeca Tu camas, tu camas, tu camas para acá No yo no lo he atento Pero no lo he atento Quería, cío No yo no lo he atento No yo no lo he atento Número Déjense ir Aquí estás conmigo Aquí estás conmigo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué se siente? ¿Se siente feo? ¿Se siente feo? No Vamos a ver Dicen que el agua está súper helada Ah sí, está helada ¡Heladísima! ¿Quién más? ¿Quién más? Espere que se diga Me quedó la nariz Me llegó el cerebro Va otra vez Va otra vez ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Tírase! Venga, viene ahí a serio ¡Déjale! 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 vamos a ver, me voy a subir arriba a ver cómo se mira de arriba vaya, miren, ya me subí miren, miren, miren qué chido hasta con agua, miren, gente miren qué chido miren, miren, la estatura del niño ya no lo cubre ven, ven está pachito dale, va, Javier, después vamos a nosotros va, Javier venga, Leli venga, Leli venga, Leli vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, Sofi ahí se va tan mamona dale, dale, dale dale, dale, dale Tiene más huevos el niño que la Mauda. Vamos a ver quién es la mujer más hombre que hay aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Sientese! ¿Qué se siente ser? ¡Nomero! ¡Para tanto! ¡Leyla Sofía trabajó! ¡Pues sí! ¡Dale! 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 Está helado. Se siente feo. Sí, yo. Se ve feo. Miren qué chivo. Bueno, entonces quedamos por acá disfrutando de esta belleza del lugar. Sí, señor. ¿Qué dice? A hora de almuerzo, dice. Está diciendo hora de almuerzo. Él salva vidas, va. Y que le salve la vida. Chula. Ahora. No, 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 no. Ya. Ya. Gracias.